Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Tenis World Tour 2. ¿Para qué? Pues para escuchar los sonidos de las pisadas. ¿Qué pasa? ¿No escucháis el sonido de las pisadas? ¿No lo escucháis? ¿En serio? ¿Y eso? Ah, espérate. Es verdad que el sonido lo han puesto en pista dura, pero en este torneo, pues no. ¿Para qué lo van a poner en un torneo que encima tú has pagado como DLC? ¿Para qué? Mejor no. Mejor lo ponemos en otro tipo de superficie, en otro tipo de pista. Así pues, cambiemos. Pasemos de un torneo que hemos pagado y donde no se escuchan los sonidos a uno. Bueno, ¿dónde? Bueno, sí que se van a escuchar. Como podéis apreciar, no se escucha cuando el muñeco se mueve. Normal y corriente para esperar el resto. No se escucha cuando el muñeco se mueve. Ahora, si me hagan un pañón que no moeca se mueve. Si me hagan un pañón que no se escucha cuando se escucha. No se escucha cuando me han agotado. ¿Por qué? No se escucha cuando el muñeco se mueve. ¿Por qué? 15, Lala. Estupenda dejada, como podéis apreciar, increíble, no hemos llegado, la muñeca como veis va por ella, en primer lugar lo de ir en línea recta es muy complicado, se frena mucho antes de haber visto que no llegaba la bola porque ahí ya se está frenando y mira donde bota, mira donde bota, si no se hubiese frenado pues quizás hubiese llegado. Gracias. 42. ahora hacen un globo y ojo en madre mía la dejada increíble la dejada como se ha frenado como veis los jueces de línea señalan perfectamente que la bola ha entrado wow otro saque que no he podido pillar porque claro ha sido un ace como veis en toda regla no he alcanzado la pelota es que no solo acierto la dirección sino que encima hasta me paso porque aunque ejecute yo el golpe el muñeco no hace el golpe me encanta el parche ha sido la leche 3 1 smitalina wow otra vez lo que pasa lo que dice el parche que han arreglado pero que no arreglan golpeamos una bola que viene de revés de derecha nos invertimos sola hay automáticamente genial y otra dejada que no llegamos vámonos que divertido primer gameplay que grabo después de no sé dos o tres días para grabar el tema de los sonidos de las pisadas y como veis 200 errores podría estar comentando muchísimos más pero bueno no son tan importantes como considero si no se puede pensar en el tema de los dos si es así no hay 8-7, Kvitova. Game, set and match, Kvitova. 10 de 10 el juego, ¿eh? 10 de 10. Y el pelo va como si fuera... Como si no tuviera masa el pelo, ¿no? O sea, andas un poco y el pelo se echa para atrás. O sea, algo flipante. Pero bueno, que eso no es importante, como digo. Más importante es el tema de llegar a una dejada y que el muñeco no le dé. O a un sake y que no le dé. En fin, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.